El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son... ...las noticias en el mundo. Atención, se estrella nave, pero ¿qué nave? Nave espacial. La nave destinada al turismo espacial de nombre Spaceship Two de la compañía Virgin Galactic, la propietaria del magnate Richard Branson, experimentó una anomalía en pleno vuelo y se estrelló en el desierto de Mojave, California. Hasta este momento, las autoridades están confirmando un muerto. Les vamos a mantener informados de esta situación. Mientras tanto, niños demandan a Malaysian Airlines. Los hijos de un pasajero del vuelo MH370 de Malaysian Airlines presentaron hoy una demanda contra la aerolínea y el gobierno de Kuala Lampur por negligencia. Desargumentó, los niños piden la remuneración por las profundas heridas sentimentales, la fuerte angustia y el dolor mental. Así lo pusieron de manera textual. Así como la pérdida de apoyo familiar desde que el avión desapareció el pasado 8 de marzo. Con su padre a bordo. Les voy a mantener al tanto al respecto de ello. Y mientras yo le digo esto, golpe de Estado. El ejército al poder. El ejército de Burkina Faso ha tomado el poder y ha creado lo que llamó un órgano de transición. Todos dicen eso. Tras una ola de violencia que vivió esta nación desatada por el intento del presidente Vlés con paura de perpetuarse en el poder. Los disturbios han dejado 30 muertos y 100 heridos. De regreso a nuestro país confirman la muerte de hermanos estadounidenses. Los cadáveres de tres jóvenes hermanos estadounidenses de origen mexicano han sido encontrados en la fronteriza región de Tamaulipas en donde sus padres denunciaron que fueron raptados hace dos semanas por escoltas de una alcaldesa de la zona. Los cuerpos de tres estadounidenses, dos hombres y una mujer, entre 21 y 26 años, fueron hallados en muy mal estado. Pero pudieron ser identificados por su padre, dijo este jueves el fiscal de Tamaulipas. Paralelamente, se manifiestan frente a las instituciones de la Unión Europea allá en Bruselas exigiendo la aparición de los 43 normalistas. Mientras todo esto sucede y en medio de todo este caos, secuestran a siete atletas de alto rendimiento en la zona de La Jusco, en la Ciudad de México, en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México. Los han sido rescatados por la Policía Federal y el presidente Peña se compromete a dar con los responsables y castigarlos. Así son las cosas y así, así se las hemos contado a ustedes. Atenganse informado a través de bluereport.com.bx y feliz jalón. El report, el mundo desde México.